¡Aplausos! 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 ¿Qué pasó? ¿Trajeron lo que les pedí? ¡Sí! ¡Ale tú! ¡Ya traje una reata! ¿Quién dijo encabeza de cebolla cruda? ¡Ja, ja, ja! ¡Una sorpresa grata! ¡Aaah! ¿Qué trajiste? ¡Dos tomos! ¡Aplausos! ¿Trajiste dos tomos? ¿Para qué? ¡A chupa! ¡Aquí me mueres preso! ¡Digas que no las hago de chupar! ¡Pero paletas y caramelo! ¡Aaah! ¿Cómo traes hilos? ¡Si son bolsillos! ¡Sí! ¿Y tú trajiste lo que te pedí? ¡Por supuesto que sí! ¡A ver! ¡Yo sí soy inteligente! ¡A ver qué trajiste! ¡Yo traje lo que me pediste, Jorgito! ¡A ver! ¡Aquí está la credencial de lector de mi papá! ¡A ver! ¡Óyeme qué, Pietro! ¡Y anugado está tu papá! ¡Ay! ¡Esa es la huella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué trajiste el credencial de lector de tu papá? ¿Cómo que para qué? ¡Tú me dijiste! ¡Trae algo para botar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veníamos para botar una pelota! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oye, paciente, Jorgito! ¡Es este Jorgito que yo traje estos cubiertos! ¿Para qué trajiste cubiertos? ¡Para qué trajiste cubiertos! ¡Para qué trajiste cubiertos! ¡Para qué trajiste! ¡Para comer! ¡Dije trae algo de comer! ¡Para todos de comer! ¡No cubieras para comer! ¡Para que adoptas parabov ты! ¡Para qué traje un suéter pinísimo! ¡Es muy calientito!? ¡¿Para qué traes un suéter con el jasón que está haciendo?! ¡A ver! ¡Ay, pues!! ¡¿Quién te entiende?! ¡No me dijiste que trae algo de lana?! ¡Te traes dinero, mi cabrita! ¡Ay! ¡Todo lo echaron a perder! ¡Así te pido algo para chupar! ¡Y en lugar de pelota, traes credenciales para botar! Te pido dinero y traes un suelter de lana. Te pido algo de comer y traes cubiertos. Yo sí te quiero que me pediste, Jorgito. Mira, este maquillaje. ¿Y para qué queremos maquillaje? Porque tú ayer dijiste, muchachos, mañana nos vamos a pintar. Nos vamos a ir de pinta. Ya, 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 ya no podemos irnos de pintas. ¿Por qué no pagaron nada con dosis de pinta? Pues claro que sí, si hubieran traído lo que les pediste. Así no tenemos ni dinero para pasaje, ni dinero para comer, ni pelota, ni... ¡Ay, ya! ¡No, mira, sí tenemos! ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Qué les parece si nos llevamos las galletas que tiene la maestra a guardar en el... ¡No, no, sí! ¿Las galletas? ¿Pero cómo vamos a abrir el escritorio si no tenemos llave y la meta todo lo va a caer? Lo guardan bajo llave. Sí. No, pero podemos utilizar una ganzúa como algo de acero. Algo de acero. ¿Me necesitan algo de acero? Sí. Ah, algo de acero. Sí. Algo de acero. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¡Ah! No, 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 no al hombre de acero, una ganzúa de acero para abrir un cajón. Entonces, no me necesitan. No. Pues entonces me voy. ¿Qué te vas a ir volando? Me voy por el segundo piso del periférico. No me dio doble cero. ¿Qué le pasa, maestro? Ahora sí, de veras, de veras, ya no vuelvo a fumar esa cochinada en la mañana. ¡Hombre, pues! ¡Clarito, vi a Superman volando! ¿Qué era Superman? Oigan, ¿ustedes saben por qué el director se parece a Superman? ¿Porque no nos manda a volar? No, porque dije igual que Superman los calzones con su rayita de óxido. ¡Despiértese ya, cabrón, cada vez! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que están todos temprano! ¡Clamo! ¡Hasta tu bigotón! ¿Cómo dijo un gallo argentino? ¿Cómo? ¡Ijijiririria! ¡Sorpresas que da la vida! ¡Pues qué bueno que están todos presentes! ¡Porque ajajá! ¡Ajajá! ¡Por esa puerta van a ver entrar a una personita dulce, tierna, inteligente! ¡Vamos a darle entre todos un caluroso recibimiento! ¡Ajajá! Bueno, gracias, niños y niñas, pero ya siete, ¿eh? ¡Caray! ¿O no ha simbido este gorro el maestro? Primero usted dice que vio a Superman, y luego dice que la maestra canuta es guapa, e inteligencia y tierna. ¡Ah! No se vino pepeando nomás para estar de maldoso, ¿no? ¡A callar! El día de hoy tenemos una invitada muy linda. Recibamos a la niña Adriana Rivera Mero. ¡Qué barba! ¡Qué bonita tironesa! Está como para tirolearme el arco. Esta la voy a tirolear. ¡Qué bonita, nena! Está como me la recetó el doctor. No creo que te lo haya dicho el doctor. ¿Por qué no? Porque me dijeron que a ustedes nos atiende el veterinario. Oye, está bonita, pero maldado. Pero es que tampoco sabes tratar a las niñas. ¿Ah, tú sí sabes? Claro. A ver, ¿cómo se trata? Echarme el ojo. El primer caminado es importante. A ver. Ya que te ve aquí, porque no estás allá, te ve aquí. Te dices, qué bonita. Pareces muñequita de pastel. Gracias. Tú también pareces muñeco de pastel. ¿Eh? ¿Viste, viste? Claro. ¿Por dulce? No, por chiquito. No, por chiquito. No, por chiquito. ¿Cómo dijiste que me ibas a conviviar? No, por chiquito. Díjese, díjese. A ver, a ver, gordito. Oye, Tienita. Estás como Paco. ¿Como Paco? Sí, como pa' comer. Tú también estás como Paco. ¿De verdad? ¿Estás como pa' comerme? No. Estás como pa' coserte en un perón. ¡Me dijo Cuerquito! ¡Ay, ay, ay! No, claro que no. No te dijo Cuerquito. No. No, le dijo Marrana. ¡Ay, ay, ay! Vamos a leer tu currículo. Brocuro, ¿te está mencionando el director? Sí. Ay, 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 ay. ¿Qué dijo? Dijo que le da muchísimo gusto darte la bienvenida a la escuelita, que tu vestidito está muy bonito, igual que tu sombrerito. Y cualquier duda que tengas, puedes preguntarle a él, que con mucho gusto te va a ayudar. ¿Cómo eso dijo el cabeza de huevo? No, y eso que se lo resumí, maestro. No me dijo importante. Se lo resumiste al maestro. Se lo resumí al maestro. Gracias, pero yo no llamé a próculo. ¿Ah, no? Yo dije currículo. El currículum es la historia de una persona personal. Dice dónde estudió, quiénes son sus papás. En fin, leyendo su currículum, sabremos algo más de Adrianita. Pero caramba, hombre, no traje el folder, lo dejé en la oficina Ay, vamos a traerlo a la dirección, yo lo acompaño Ay, pues, ¿cómo lo deja? Todos los días, caray No pierde usted la cabeza, no sé ni por qué Y no va a perder la cabeza Ah, no, ¿por qué no? Porque se ve que no tiene Ay, qué padre que visita la escuelita, la garganta Riberamelo Y la vas a pasar bien padre porque allí nos divertimos muchísimo Ay, Pocky, con decirte que nos estamos preparando para irnos de pinta ¿Qué? ¿Le quieren ir de pinta? Sí, ¿quieres con nosotros? Sale, ¿a dónde vamos a ir? Mira, queremos ir a la montaña Sí ¿Y si nos sale una araña? Ay, ¿qué no crees que nos va a salir una araña si no va a ir la maestra Canuta? Oiga, no, oiga, mejor vamos a Xochimilco Ay, a Xochimilco, que vaya a comer quesadillas Ah, donde nunca hemos ido Ya, ¿dónde no hemos ido nunca? ¡A el museo! Bueno, pues, vámonos, que no tardan en regresar los maestros y no nos van a la calle de pinta ¡Muchachos, muchachos, hay que ir a los maestros! ¡Hay que ir a los maestros! ¡Escóbranse! ¡Escóbranse! ¡Cúbranse! ¡Está hecho para que no los vean! ¡Está hecho! ¡Ahí vienen a los maestros! ¡Sí, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Qué ocurrido! ¡Ay, interesante de esa guía, ¿verdad? ¡Ay! ¿Dónde estarán los niños? ¡Ay, no! ¡Ah, aquí están sus mochillas! ¡Pero ellos no están, eh! ¡Algo me huele mal! ¡Ay! ¡Pues si le huele mal, lámese yo, señora! ¡Ah, qué ocurrido! ¡Sí, maestro! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Vamos, vamos! ¡Ándale! ¡Ay, sí, sí! ¡Huy escondido para treparse ahí! ¡Huy escondidito, eh! ¡Muy escondido! ¿De quién fue la idea? ¿De usted? ¡Claro que sí! ¡No, pues, yo! ¡Cállate! ¿A usted quién le habla? Toda la vida se anda bebiendo los niños. ¿Quién le habla? ¡Se fue hablando mejor! ¡Ah! ¿De quién fue la idea? ¡De ella, de ella, maestra! ¡De ella fue la idea! ¡De usted! ¡Sí, maestra! ¡De usted! ¿Qué hacían ahí, no? ¡Estábamos esperando el camión! ¡Ah! ¡En el salón de clases! ¿Cómo? ¿Ya construyeron? ¡Qué diablos hacían ustedes, tapados! ¡La verdad, la verdad! ¡Sí, la verdad! ¡Y la verdad, la verdad! ¡Es horrible decir mentiras! ¡Todos decimos mentiras! ¡Que nunca es una mentira! ¡A ver! ¡Ajá, no! ¡No! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡A ver, cuántos años tiene! ¡49! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Ya dijo una mentira! ¡No molesta a nadie! ¡Pues no, pues, yo voy a molestando a 40! ¡Es con la misma mentira! Bueno, vamos a las preguntas. A ver, ¿cómo anda usted en conocimientos? A ver. ¡Pregúnteme! Que yo soy bien lista. Muy bien. ¡A ver si es cierto! Si yo le doy dos pesos y Jorge le da a otros dos, ¿cuántos son? ¡No, no, conmigo! ¡No, pues, yo no tengo dinero para nada! ¡Es una suposición! ¡Ah, no! ¡Si es una liposucción, no es así! ¡No, no, no! 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 ¿Cómo que vos? Si yo le doy dos pesos y el maestro le da dos pesos, son cuatro. No, son ocho, porque yo tengo otros cuatro en mi bolsa. ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡A vos, a vos! ¿Qué dijo usted? ¡Vamos, a vos! ¿Qué dijo usted? No, no lo entendí. A ver, ¿os a veces? ¡A vos, a vos! ¿Qué, qué? Ah, creo que así los agarraron como a los osos. Esos del papel del radio, ya saben, los del arbolito. ¡No más! Yo dije, ¡a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos! Ah, sí, pero oye, una cosa que los diga, otra cosa que los diga. ¡No me cálense ya, Jorge! ¡No me tiene nada contenta usted! ¡Nada contenta! ¡Ay, se está esperando el ver más y me calma! ¡Ay, que se bánche con la boca! ¡Yo no voy a estar avisando lo que hago! ¿Unos cuentas de su padre? ¿De su madre? ¡Mi papá anda de bracero y mi mamá está en el hospital! ¡Ay, pobrecita! Tranquila, ya, ya, tranquila, cariño. Bueno, ya, estoy, la estoy consolando. ¡Piensa en lo que esa niña siente! ¿Qué? ¿No quieres consolar a esta? ¡No, no, no! ¡Para eso, la maestra! ¡Venme para acá, ven para acá! ¡Véanla! ¡Tan sufrida! ¡Tan lejos de su padre y su madre! ¡En un hospital, ¿verdad? ¡Ay! ¿Por qué, maestra? ¡Por qué? ¡Ay, mate, hijo de Salomé! ¡Mi mamá está en el hospital porque es enfermera! ¡Y a mi papá el bracero porque fue a vencida! ¡Qué susto, niña! ¡Es una noticia así y se le arruga aún al corazón! Oiga, pues, ¿qué le noticia le anda? ¡Usted está arrugada a toda su madre! ¡Ya! 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 ¡Pasa! ¡Bravo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No te vayas a la misa! ¡No te vayas a la misa! ¡No te vayas a la misa! ¡Porque les hagas algo! ¡No te vayas a la misa! ¡Vámonos! ¡No nos hagas quejando! ¡Oiga, maestra! ¡Me quieres! ¿Por qué no hace lo mismo que hizo la maestra de la escuela en la que yo estaba? ¿Qué hizo, eh? Como sus alumnos eran muy groseros, ¿qué cree? ¿Qué? Se ahorcó. Bueno, ¿y qué sacó con eso? La lengua. Pues eso nunca va a pasar aquí, porque aquí hay gente fina, culta e inteligente. Entonces, ¿qué va a ser aquí, usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!